La victoria de los conservadores en las elecciones polacas no gusta a los inversores, aunque la bolsa de Varsovia solo retrocederá este lunes ligeramente. El anunciado triunfo de un partido intervencionista en el mercado y con planes de gastar más dinero público y elevar los impuestos a los bancos ya llevó la semana pasada al eslot y a mínimos en nueve meses frente al euro. El sector bancario critica que se quedará como mínimo sin la mitad de sus beneficios, mirando las previsiones para este año, si se introduce esta tasa del 0,39%, adelanta este analista polaco. Y probablemente esto castigará al sector hipotecario y ralentizará la concesión de créditos en el país. En Polonia, como en otros países de Europa, DLS se extendió en su momento la concesión de hipotecas con el franco suizo como referente. Cuando esta moneda se apreció fuertemente a principios de año, el coste de estos préstamos también se disparó. Y como en Hungría, el nuevo gobierno polaco quiere atajar esta conexión.